Destapa tu coladera sin usar ácido con dos remedios caseros. Algunos problemas cotidianos del hogar pueden convertirse en un dolor de cabeza, en especial cuando la solución no está a la vista. Uno de los más comunes es que la coladera de la regadera se tape por culpa del cabello que se aloja allí. Para destaparlo no se necesita producto agresivo o cotoso, basta con usar un artículo de belleza que probablemente ya tenga en tu casa. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Crema para depilar. Sí, aunque parezca alocado, la crema para depilar puede ser una perfecta aliada para eliminar la obstrucción. Lo único que debes hacer es aplicar una cantidad generosa en el desagüe, asegurándote de que cubra toda el área afectada. Deja que actúe durante toda la noche. En la mañana siguiente, aclara con agua abundante. Esto resulta efectivo, gracias a que la crema ablanda el cabello de la coladera, permitiendo que éste pueda retirarse fácilmente. Número 2. Bicarbonato de sodio y vinagre. Primero, vierte una taza de agua hirviendo sobre la coladera e inmediatamente aplica media taza de bicarbonato de sodio. Deja actuar durante 5 minutos y si ves burbuja, es muestra de que está funcionando. Mientras la mezcla hace efecto, revuelve una taza de vinagre con una de agua hirviendo. Una vez que pase el tiempo indicado, vacía la preparación en la coladera. Espera 10 minutos y descarga un litro de agua hirviendo para retirar los productos y favorecer el destape. ¿Cómo evitar que se tape la coladera? La mejor manera de no dañar la coladera de la ducha es prevenir que se hastaque. Para evitarlo, es importante retirar los cabellos que se desprenden después de cada baño. Puede hacerse con un gancho o alambre o incluso con un cepillo de ceja o de diente. Solo deben halarse hacia afuera y depositarlo en el cesto de basura.